Yucatán es la entidad con menor percepción de corrupción de todo el país y que también, de acuerdo a esta encuesta del Inegi, Yucatán es el estado donde la gente tiene más confianza en su gobierno estatal con el 63.3 por ciento. Hemos, durante el mes de abril, fuimos el estado de la república que tuvo la mayor disminución de incidencia delictiva. En Yucatán, durante el mes de abril, la incidencia delictiva bajó en un 75 por ciento. Y si hacemos el acumulado del cuatrimestre, durante este año, de enero a abril, la incidencia delictiva en Yucatán ha bajado un 45 por ciento. También importante señalar que aquí en Yucatán, de acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yucatán tuvo 22 puntos de 22 puntos posibles en el semáforo. Primera vez que un estado logra tener 22 de 22 puntos, todos los indicadores del semáforo estuvieron en verde para Yucatán.